¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Farate y Corral Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos a miércoles 24 de abril. Vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio. Si quieres, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Vete dejando un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y vamos a ver todo lo que va ocurriendo en los alrededores del Santiago Bernabéu y después accederemos al interior para ver cómo se van desarrollando esos trabajos para el montaje del escenario de ese próximo concierto minifestival que va a haber en el estadio este próximo día 26, tan solo dentro de dos días. Echamos un vistazo a ver cómo van los trabajos en esta parte del lateral de Castellana. Ya sabéis que aquí tendremos una entrada y salida al parking subterráneo que estará ubicado en planta bajo la explanada del lateral oeste frente al estadio. Y ahora nos acercaremos a esa zona que, como podéis ver, concentra una importante cantidad de tráfico. Hay bastantes camiones saliendo de la obra. Allá a lo lejos también tenemos camiones. Fijaos también todos los trabajos que se están realizando en esta zona del lateral oeste, todos ellos relacionados con la ejecución de ese parking subterráneo. Echamos un vistazo para que veáis cómo siguen los trabajos para ejecutar esas perforaciones donde luego se introducen las armaduras y se hormigona. Pues ahí como están empezando a realizar esa perforación. Aquí tenemos excavadora en esta zona. Y ya sabéis que han venido recorriendo toda la zona del lateral oeste por aquí ejecutando esos pilotes para generar ese muro de contención. Mientras tanto, en las zonas un poquito más próximas al estadio continúan esos trabajos de excavación y hormigonado en esa parte superior del futuro parking. También ocurre exactamente lo mismo en esta zona de aquí, frente a la Torre B. Si os fijáis, junto al estadio, bueno, ahora mismo en todo el lateral oeste no vemos novedades relacionadas con trabajos en la fachada del Santiago Bernabio. Luego sí que veremos más movimiento en la zona del lateral de la Torre B hacia el fondo sur. Aquí tenemos armaduras que imagino que pronto irán descargando para ir metiéndolas en esas perforaciones. Y chicos, lo que vamos a hacer es ir subiendo hacia la zona de Rafael Salgado y el fondo norte. Aquí sí vamos subiendo hacia la esquina de la Torre C y echamos un vistazo por aquí arriba. Fijaos cómo está esto, pues bueno, un poquito más tranquilo. Para todos los trabajos se están centrando en la parte sur de esta esplanada oeste del estadio. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a meter enseguida por Rafael Salgado para recorrer el fondo norte hacia la esquina de la Torre B. Ahí vamos dejando atrás la fachada del lateral oeste y ahora nos iremos metiendo por el fondo norte que ya vimos ayer que recobraba la actividad, que había bastante movimiento. En este momento vuelven a aparecer nuevos tramos de paneles que estos de aquí yo creo que son los que van a ir colocando por detrás de la piel envolvente en esta zona, en las partes de hormigón de la fachada histórica del estadio. Fijaos también cómo van avanzando en la ejecución de las nuevas aceras del estadio porque si echamos un vistazo por aquí podéis ver cómo tienen ya todo esto de aquí colocado con adoquines. Yo creo que esto ya estaba hecho ayer, buena parte, y no me di cuenta. Están ahora aquí echando esta arena para que se vaya colando por las juntas. Mirad cómo están ahí con un cepillo y demás y cómo están terminando de colocar adoquines. Adoquines, ya ves que va a cambiar muchísimo, muchísimo el fondo norte durante las próximas semanas. Mirad, por aquí detrás es donde os digo que pronto iremos viendo cambios importantes. Vamos a ver, ayer al final no os grabé la esquina de la Torre B porque tan solo estaban colocando andamis. Vamos a ver si hoy tenemos algo más de actividad en esas zonas que lindan con las torres, sobre todo luego lo que podemos ver cuando accedamos al Tour en la esquina de la Torre B. Fijaos cómo está esta zona que pronto iremos viendo cómo va adquiriendo ese mismo aspecto que veíamos anteriormente. Ahí estáis viendo esos trabajos para ir completando las aceras en esta parte frente a la Torre C. Y en la zona del fondo norte, fijaos cómo siguen avanzando en la colocación de esas losas de hormigón que ahora iremos viendo más de cerca. Bueno, cómo está avanzando todo esto, chicos. Se están yendo muy, muy rápido. Fijaos que por aquí tenemos el bordillo que colocaron y se va generando ya toda esta esplanada bastante, bastante grande. Esto va a pegar un cambio muy, muy importante antes de los conciertos. Esta semana aquí vamos a ver ya cómo todo esto queda bastante acabado ya con esas losas de granito. Mientras tanto, fijaos aquí cómo siguen sacando palés con adoquines. Ahí lo llevan. Ahora veremos a ver dónde van para repartirlo. Aquí están raspando el hormigón en toda esta parte del fondo norte. De momento el tráfico aquí tiene un trazado provisional. Imagino que esto no quedará con este serpenteo que vemos actualmente. Y mirad también por ahí cómo han ido picando en esa zona próxima a las lamas del Zócalo del Estadio junto a las puertas de acceso del fondo norte. Por aquí todavía les falta, por terminar, las aceras y demás. Fijaos cómo están rompiendo en esta zona del fondo norte, cómo van excavando las zanjas. Aquí tenemos excavadores y demás para ir retirando el hormigón que han ido picando. Siguen rompiendo, perdón, hormigón no, asfalto. Siguen picando también en esa zona próxima a la entrada al parking. Muchísimos adoquines allí a lo lejos. Muchísimas losas de granito para ir completando futuros espacios. Y en esta otra zona de aquí, fijaos cómo están raspando el asfalto. Aquí tenemos los bordillos y demás. Aquí sí que hace esta especie de curva. Vamos a ver luego en un futuro cómo van continuando los bordillos y demás por toda esta parte del estadio. Porque aquí podría haber una zona de apartadero para autobuses. Tendría sentido, si tenemos en cuenta, que por la esquina de la torre de acceso de las aficiones visitantes. Aquí vamos recorriendo uno de esos primeros tramos que ya está terminado. Esta parte de aquí que da entrada a ese parking subterráneo, a la finca de aquí de la derecha. Es aquí la cantidad de material que están almacenando. Mientras ahí siguen picando. Y evidentemente a esto le tienen que dar continuidad. Tienen que hacer aquí las zonas de encuentro con la parte de Padre Damián. Y por supuesto también con la entrada al parking. Eso no se va a quedar así. Pero bueno, para que vayáis viendo ya los acabados que va cogiendo esta zona del fondo norte. Vamos abandonando Rafael Salgado. Por cierto, según tengo entendido también, la línea 150 de autobús de la EMT. Que pasará por aquí, por el fondo norte del Bernabéu. Vamos a continuar. Vamos a seguir bajando por el lateral este. Y nos vamos a aproximar a la zona donde se encuentra la entrada para la futura tienda oficial del Real Madrid. Que ayer ya os di información y hoy vamos a volver a destacarlo. Esta es la zona que en un futuro ocupará la tienda del Real Madrid. En el Santiago Bernabéu. Están aquí trabajando en la colocación de estas puertas. Hemos visto aquí la instalación de estas mamparas acristaladas. Se puede ver aquí a través de las mamparas. Esto imagino que se ha puesto ya así para que actúe como si fuese un escaparate. Evidentemente tiene todo el sentido del mundo. Vamos a seguir avanzando por aquí. Muchísimo material. Yo creo que aquí hay lamas de las cuales han ido retirando. Ahí vamos viendo esa futura entrada a la tienda que el Real Madrid quiere tener la lista para el próximo partido de Champions, las semifinales, frente al Bayern de Múnich. Aquí tenéis el aspecto que tiene ahora mismo esta parte del lateral este. Zona de entrada al palco de honor. Avanzamos un poquito bajo la piel envolvente y nos vamos a asomar por encima de la valla en esta parte superior donde todavía tienen que volver a instalar nuevos paneles de señalización encima de las puertas y también echaremos un vistazo a la futura plaza de Sagrados Corazones. De momento esta zona bastante despejada hasta el final, hasta la esquina de la Torre A. Y por aquí destacar que se está valorando la opción de colocar en esta parte de aquí donde antes teníamos lamas un banner LED a lo largo de toda esta zona, una tira LED que señalice toda la parte superior de la entrada al futuro Bernabéu Market que estará ubicado bajo el estadio en esta parte del lateral este. Hay una cantidad de metros cuadrados impresionantes. Volveré a haceros un vídeo en relación a eso. Mirad, ahí vais viendo toda esta zona de aquí de la entrada al parking y también por ahí arriba como siguen colocando esas piezas metálicas para luego la fijación de los perfiles metálicos. Luego irán ahí unos paneles embellecedores. Y ahí a lo lejos veis la futura entrada al Bernabéu Market que habrá, creo que eran 25 puestos de comida. Los días de partidos se dividirá en dos zonas, una destinada al área social y otra para que el resto de públicos también pueda acceder ahí y la parte que veis en blanco arriba es lo que en el futuro se valora como poner con un banner led que creo que le quedaría muy muy bien. Veis esta zona de aquí es donde están montando las estructuras de andamios. Han colocado también ahí una malla azul anticaídas. Os voy a acercar el zoom para que lo vayáis viendo por detrás. Y entiendo que la colocación de estos andamios va a servir para ir dejando unos acabados acordes entre las costillas de hormigón de la estructura original del estadio. Y nada más chicos, terminamos aquí el recorrido exterior y nos vamos rápidamente al interior a ver cómo van las gradas y los trabajos para el montaje de ese escenario de cara al primer gran evento que acogerá el Santiago Bernabéu este próximo día 26. Mirad, en esta zona que está ahí protegida con la lona azul por detrás están comenzando ya a instalar los perfiles metálicos para la instalación de esos paneles que ya colocaron a este lado hace tiempo junto a la viga museo. Mirad cómo están comenzando aquí a colocar también los paneles, los tienen preparados por aquí, toda esta zona se va a ir cubriendo, se irá dando también seguramente una limpieza al hormigón en un futuro, pero todo esto va a quedar, bueno, mucho mejor de como he sido viendo en otras ocasiones. Ya sabéis que, pues bueno, esto se ha utilizado mucho para ir sacando fotos fuera de contexto y perjudicar la imagen del Madrid y el Bernabéu y ya os decía tranquilos, joder, que falta todavía mucho de acabados finales ya de ir dejando esto bonito. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu. Si has llegado hasta aquí ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro premium del canal. Fijaos qué rápido ha montado el escenario. Ayer comenzaron esos trabajos y hoy ya tienen todo prácticamente listo para ese primer evento, primer concierto que se va a llevar a cabo en el Santiago Bernabéu. Recordemos que el pasado domingo estábamos aquí disfrutando de una bonita remontada que termina prácticamente de matar la Liga frente al FC Barcelona. Todavía no es matemático, pero es verdad que ya lo deja bastante, bastante encaminado y como podéis ver un par de días después, el estadio se ha transformado por completo. Luego veremos cómo terminan de desmontar todo después del día 26 para volver a dejar el estadio listo y preparado para la disputa de los últimos partidos de la temporada. Luego el 10, 11 y 12, si no me equivoco, vuelve a haber ahí una buena tanda de eventos en el estadio. Fijaos también cómo se utiliza el anillo LED del primer anfiteatro para señalizar las salidas de la zona de pista. Ahí vais viendo estos espacios que se han generado, estas vías de evacuación. Imagina que también será de acceso, ¿vale? Y fijaos cómo ahí están preparando la instalación de esas luces LED en los escalones. Ahí veis cómo se va generando toda esa zona aquí en el fondo norte, cómo ocurre exactamente lo mismo en esta otra zona de aquí. Acercamos el zoom. Aquí todavía lo que no tienen es colocados las luces de señalización en estos nuevos tramos de escaleras. Y podéis comprobar cómo también han terminado ya de montar esa plataforma auxiliar ahí en la esquina del córner noreste para posibilitar la entrada y salida de espectadores desde y hacia la losa de hormigón. Con respecto a las gradas del fondo norte, hay poquito más ya que comentar. Ahí estáis viendo el estado del primer y segundo anfiteatro. Poquito movimiento ahora mismo en esta zona del estadio. Recordemos que durante el verano se va a proceder a cambiar los asientos del segundo anfiteatro y también de la zona de tribuna. Estas ondulaciones que estáis viendo aquí se producen porque ahora mismo hay una junta de dilatación de la estructura. Hay varias de ellas a lo largo del estadio, pero eso quedará resuelto con la instalación de los asientos abatibles, que sí que tenemos en un sector en el fondo norte y otro sector en el fondo sur y que, como podéis ver ya también, en la zona del tercer y cuarto anfiteatro está completamente resuelto. Nadie se entera de que por ahí también pasa una de esas juntas de dilatación de la estructura del graderío de hormigón. Así que no os preocupéis por eso, que las distintas zonas que hay así en el segundo anfiteatro quedarán totalmente resueltas con esta actuación a lo largo del verano. Y ocurrirá algo similar en la zona de tribuna del fondo sur, fondo norte y lateral oeste. Como podéis ver, vídeo marcador funcionando con las imágenes típicas para el tour del Bernabéu. Luego, ahora más adelante, dentro de un ratito os voy a dar información sobre el vídeo marcador, bastante interesante, sobre nuevos ingresos que le van a caer al Real Madrid por este nuevo elemento que se ha instalado en el estadio. Estáis viendo fondo norte, lateral este. Se colocarán detrás de las esquinas una especie de cubiertas, ¿vale? Para que cuando esté apagado no se vean las transparencias y cuando esté encendido, pues prácticamente tampoco, ¿vale? Luego se puede subir la intensidad de brillo. Ahora mismo no está luciendo al 100% de la intensidad. Ahí estáis viendo el fondo sur. Y vamos a ver un poco cómo ha ido cambiando todo aquí en el interior del Bernabéu, porque ahí estáis viendo esa pequeña carpa que se ha instalado delante del escenario. Por ahí tenemos esa especie de bandejas o canalización para el paso del cableado. Desde esa carpa entiendo que controlan el solido y la iluminación del escenario. Por ahí van pasando todos los cables que llegan hasta el escenario principal. Ahí veis los los arcones estos. No sé si ahí tenemos altavoces por ahí instalados, si parece. Y mirad cómo, después de haber estado haciendo pruebas ya con los focos de iluminación, ahí poquito a poco van subiendo hasta instalar. Se han colocado ya también las pantallas laterales al escenario. Ahí lo podéis ver. También focos también instalados en la parte superior. Ayer veíamos cómo iban instalando esos telones negros para ir conformando el escenario. Y ya os decía también que para el concierto de Taylor Swift va a cerrar el tour del Bernabéu antes del concierto. Y lo más seguro es que no podamos entrar a hacer el tour del Bernabéu y poder ver el montaje que se hace con el escenario, pruebas de sonido y demás. Fijaos también la cubierta que estaban montando ayer con esas barandillas aquí en los laterales. Aquí hay que recordar que evidentemente el Bernabéu se adapta a los distintos eventos que se quieran llevar a cabo. Evidentemente, además, también eliges los servicios con los que quieres contar, cuánta losa quieres utilizar y demás. Para este concierto, si no me equivoco, tenemos utilizada la pista y también parte de las gradas de la parte baja del estadio. Grada baja, grada alta y tribuna. No sé si llega a haber algo en el primer anfiteatro. Si os fijáis también, y nos vamos a la zona del backstage, por la parte trasera del escenario, ahí es donde han colocado todas esas casetas, que imagino que también servirán como camerinos y demás. Tenemos en la zona del fondo sur buena parte de las plataformas metálicas que rodean el terreno de juego, que salvan esa distancia con las bandejas del césped retráctil. Imagino que todavía tienen que seguir colocando más y más vallas para ir aquí perimetrando todo. Las tienen por aquí detrás, son estas de aquí. Ahí tenemos detrás todos los asientos que han ido retirando de las distintas vías de acceso y evacuación. Entiendo que aquí, si están poniendo también lo de salida, terminarán también por retirar asientos en esa zona del fondo sur. Fijaos que ahí también siguen trabajando en los asientos para generar esas vías de acceso y evacuación al estadio. Ahí podéis ver también las piezas que se siguen almacenando. Por cierto, ahí arriba tenemos la zona de los banquillos cubierta con esos plásticos protectores. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que estos días, evidentemente, con la preparación aquí del escenario y demás, pues está todo bastante bastante tranquilo. Lo que sí que va a ocurrir durante estos próximos días es que, pues bueno, tanto este concierto, este primer concierto, como luego los tres que vienen seguidos el 10, 11 y 12 de mayo, pues va a suponer, pues bueno, una primera toma de contacto para la ejecución de eventos, para ver cómo se organiza todo, para mejorar flujos de tiempo y demás a la hora de montar y desmontar, aunque no es algo que dependa del Real Madrid. Evidentemente, luego aquí, pues bueno, llegan las empresas de montaje y tal, pero es una buena prueba y un buen ensayo para lo que está por venir, que viene un verano muy, muy intenso a nivel logístico en el estadio con la realización, pues bueno, de ese concierto de Taylor Swift. También tendremos el de Karol G y esperemos que en esas fechas también, el día 1 de junio, no sé si es el 1 o el 2, pues podamos venir aquí a celebrar primero a ver la final de la Champions en Londres y después a celebrar lo que esperemos que sea la decimoquinta. Bueno, toquemos madera, todavía hay que eliminar al Bayern de Múnich, que no va a ser nada fácil. La gente yo creo que se ha relajado un poquito después de lo del Manchester City, pero la eliminatoria contra el Bayern de Múnich va a ser muy, muy dura también. Dejadme ahí en comentarios qué opináis sobre esas semifinales frente al Bayern de Múnich. Si pensáis como yo que ha habido mucha gente que se ha relajado un poquito, que estamos ya dando por hecho el pase a la final, y yo, pues bueno, todavía no las tengo todas conmigo. Mirad, ahí tenemos también esas escaleras que se han montado de acceso desde el lateral oeste, barandillas, ahí se vienen haciendo esos trabajos en las plataformas. Han colocado esas piezas metálicas que salvan ese pequeño hueco que quedaba entre la parte donde se encuentran las celosías y la tapa del hipogeo, y me estoy dando cuenta de que en la parte de la tapa del hipogeo ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Ahí no hay desnivel y tienen colocadas unas tapas ahí en las juntas. Pensaba que había un desnivel entre la tapa del hipogeo y demás, que siempre lo hemos visto así, y sin embargo, mirad cómo queda todo al mismo nivel, han bajado un poco más la tapa del hipogeo. Por cierto chicos, recordad también que antes de continuar os recomiendo que os descarguéis la aplicación de SofaScore, que os dejo enlazada en el comentario destacado, ahí para tener resultados, estadísticas, todo al instante, es completamente gratuita, ya sabéis, SofaScore, que es patrocinador del canal, y si os la descargáis, pues bueno, me estaréis ayudando a que el canal siga creciendo y sigamos mejorando juntos. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos ahí en la zona del lateral este, porque si recordáis, en el vídeo de ayer, ahí teníamos una ingente cantidad de aseos portátiles, como estos que estáis viendo aquí, y como podéis observar, pues bueno, ahora tan solo nos quedan cuatro ahí. Y estoy aquí con John Paul, que es seguidor del canal, y me ha contado una teoría que, bueno, es bastante posible, y es que se hayan metido por la galería de servicio por aquí, hacia la zona del lateral este, ocupando parte de la galería de servicio, y que esa zona se pueda utilizar para los baños, además de tener algunos aseos seguramente en la parte de grada baja, de grada alta y tribuna. Puede ser bastante interesante y me parecería, bueno, una solución bastante, bastante buena para seguir ampliando la cantidad de metros cuadrados que tienes en la losa del estadio, la parte que ocupa el terreno de juego. Vamos a bajar ahí, nuevamente, antes de que os cuente un poquito más de información sobre el vídeo margador 360 grados, fijaos cómo siguen haciendo la configuración de los distintos focos de luz que están a pie de escenario. Ahí vais viendo todo, cómo han subido ya los focos hasta la parte superior. El próximo día no voy a estar en el concierto, pero, bueno, intentaré hacerme con imágenes desde el interior. Mirad, ahí van las pruebas de luz, de los focos. Funciona todo en menos uno de momento. Y fijaos qué rápido se colocan los puntos de luz para ir señalizando las escaleras de entrada y salida en los córners. Antes veíamos cómo las tenían ahí todas colocadas una encima de las otras y es que van, bueno, muy muy rápido. Yo creo que hacen ahí unas pequeñas perforaciones, unos taquitos. Mirad, ahí vamos a ver todo el sistema de colocación entero. Y a correr. Luego esto entiendo que tiene algún tipo de receptor para que con un mando a distancia y demás se puedan ir encendiendo todas. Y esto, bueno, lo colocarán hasta aquí arriba del todo. Y como les decía, vamos a hablar un poquito del videomarcador 360 grados porque el que esto ya haya entrado en funcionamiento implica que los patrocinadores del Real Madrid van a empezar a pagar más dinero para que aparezca su imagen en este nuevo elemento del estadio. Pero también hay más empresas que no están asociadas con el Real Madrid, pero que quieren anunciarse en el videomarcador los días en los que no haya partido. Como ya sabéis también, bueno, hay muchísima gente que visita el Tour del Bernabéu a diario. Mucha más lo va a hacer cuando el estadio esté completamente terminado con el nuevo Tour en funcionamiento y con los restaurantes y demás. Y, pues bueno, va a haber empresas que están pujando por anunciarse en el videomarcador del Santiago Bernabéu los días de no partido. Esto va a incrementar los ingresos del club que, en este caso, como son ingresos que son nuevos, que no eran líneas de negocio que estaban desarrolladas antes, vamos a compartir al 70% y 30% con Legends. Eso sí, los incrementos que se produzcan por los partners ya asociados al Real Madrid en el día de partido, ¿vale? Todo lo que es Match Day sigue siendo de 100% para el Real Madrid. Eso irá íntegro, es decir, Adidas, HP, Emirates y el resto de patrocinadores del Real Madrid. Además, ya os lo conté también en el vídeo de ayer que el otro día frente al FC Barcelona, bueno, vimos unas animaciones muy, muy básicas. Será todo bastante estático y para el partido del Cádiz y, sobre todo, para el del Bayern de Múnich en semifinales, me cuentan que vamos a alucinar y que va a ser un cambio significativo, muy, muy notable, lo que vamos a ver en el videomarcador, con muchísimas más animaciones, con anuncios mucho más espectaculares y también, pues, con nuevas imágenes y demás para que lo podamos disfrutar, disfrutar todos. Al final, esto también os comenté que lo de que se usase el videomarcador contra el Manchester City lo veía muy, muy justo, que veíamos si se iba a llegar al partido frente al FC Barcelona, al final se ha llegado con algo, pues eso, muy básico, aunque la gente, bueno, tenía muchas ganas de verlo y demás y yo creo que la mayoría de las opiniones son muy buenas con respecto al videomarcador, pero, pues bueno, eso, que seáis conscientes de que lo que hemos visto hasta la fecha no es absolutamente nada con lo que vamos a poder disfrutar más adelante. Mirad, me he dado cuenta de que han instalado esto de aquí, ahí hay como unas antenas, focos, no sé si será para iluminar las salidas, ahí tenéis esa estructura negra, esa especie de torrecillas y allí exactamente lo mismo. No sé qué puede ser eso, si focos o algún tipo de antena de repetidor, por cierto, en cuanto a antenas y todo esto, ayer veíamos cómo habían colocado estas de aquí en el fondo norte, ¿vale? Ahí las tenéis. También las tenemos en esta esquina hacia el lateral este, de hecho, fijaos cómo están trabajando ahí debajo, pero esto también comienza a aparecer en la zona del fondo sur, que esto sí que no estaba en el día de ayer, seguro, esto de aquí no estaba y todavía faltan por aparecer en esta otra esquina de aquí. Ahí lo tenéis. Ya están, los focos ahí alineados. También estos de aquí, que están haciendo ahí pequeños movimientos y por ahí podéis ver, en la zona superior del fondo norte, los círculos de esos focos que se están moviendo ahora en el escenario. Vamos a echar un vistazo aquí, a ver qué es lo que están terminando de hacer en una de estas entradas. Yo creo que lo que tienen aquí es una malla de estas negras, ¿no? Lo llevarán ahí enroscado para ir cerrando las vallas. Ah, mirad, ahí también están esa especie de torres negras. Que, joder, la verdad es que me tiene intrigado. No sé muy bien lo que es. Si alguno lo sabe, porque trabaja en tema de estos de instalaciones en conciertos y demás, que lo ponga. Vamos a ver si estas salidas de aquí, del fondo sur, las terminan de utilizar. Es verdad que esto no debería tener conexión con la pista. Vamos a ver, tampoco se ven escaleras por ahí. Pero tal vez podría haber algún tipo de vía de salida y demás para el backstage en esta parte del fondo sur. Y fijaos, me estaba marchando, pero ya han empezado a encender los distintos focos. Luces de colores y demás. Las luces LED por ahí. Pruebas de iluminación. Y entre hoy y mañana imagino que iremos teniendo las distintas pruebas de sonido. La verdad es que es impresionante lo del estadio. Es una auténtica pasada. Hasta ahí con los escudos saliendo y demás. Impresionante. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así es, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones, te dejo por aquí más contenido para que sigas entretenido con la actualidad del Real Madrid y las obras del Santiago Bernabéu. Y recuerda que si quieres apoyar un poquito más, puedes hacerte miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse o haciéndote miembro premium, no, eso ya lo he dicho, haciéndote miembro premium donde lo ha acontecido de unirse o adquiriendo alguna de las camisetas y láminas que se han ido anunciando a lo largo del vídeo. Nos vemos muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.